¿Qué es lo que permite a los John mantener esta unidad en los Estados Unidos, en Los Ángeles sobre todo, en California, en el estado de California? ¿Tú qué consideras que son los factores que unen a la gente, qué hace que puedan mantener una organización allá? Ay, pues no sé. Creo que es nuestra manera organizativa porque todos los ronos que viven aquí, pues crecieron en el pueblo, hicieron su tequio, hicieron su, fueron topiles, ¿no? Y casi hicieron algún cargo y creo que eso se replica aquí la manera de vida y creo que eso es lo que ha ayudado muchísimo a mantener esto de ser muy serranos, ¿no? Porque en una cosa que los serranos siempre nos dicen, un día estaba con un amigo serrano y le dije, oye, es que vienen, era una cena que hice antes de COVID y le dije también, vienen unos amigos de Matatlán y me dice, Odilia, ¿tienes amigos de Matatlán? Y le digo, sí, tengo unos amigos de Matatlán. Y me dice, pues te voy a decir que nosotros sufrimos muchos, los serranos sufrimos muchos en manos de los zapotecos del valle, en los restaurantes, o sea, entonces me empezaron a contar historia varios serranos del maltrato que recibieron de los zapotecos del valle, ¿no? Era como que me dijo, mejor me voy de tu casa porque yo la verdad me siento súper incómodo por este racismo que sufrí de otros zapotecos. Y pues que, y no sé, yo creo que varios hemos sufrido como, todos hemos sufrido de alguna manera algún ataque, ¿no? Pero en particular me ha pasado a mí con los valles, pero los rons son, son esa manera de organizarse, tal vez porque nos han, no podía darle como un nombre el porqué, la unión de los rons, pero aquí sigue. Y aquí se vive, aquí se vive, alguien se enferma, alguien de otro pueblo te va a traer frijol, te va a traer arroz, esa unión sigue, lo que me dijo el presidente, es que tenemos que velar por ustedes, somos autoridad. Para mí eso no se me olvida porque eso es como, con una, tiene tanta profundidad de que aún estando aquí, y él llegó aquí de joven, tal vez de 20 años, el que ahora es presidente, y que todavía tenga esa, ese pensar de lo comunal, de velar por su pueblo, aún estando fuera de su pueblo, para mí se me hace como muy profundo. Y no sabría que, la razón, el porqué no mantenemos esa unión, son muy pocos las organizaciones que mantienen, he hablado con otros compañeros de otras partes de la sierra, y dices que nosotros no podemos mantener la organización, ustedes son muy particulares como ron, de mantener estas organizaciones, ¿no? Pero pues ahí andamos, y entre pleitos, enojos, chismeríos, pero ahí seguimos, ¿no? Porque, pues cuando se hacen unas reuniones como si estuviéramos en el pueblo. Pero creo que también, hay como, estamos en este punto de, algo ha funcionado para que sigamos aquí, pero ahora regresan los jóvenes, y dicen, pero, ¿quién se quiere asentar ocho horas en una reunión? ¿Por qué no hacemos una agenda, y lo hacemos en dos horas? ¿No? Y ellos dicen, no, pero es que entonces, ¿a qué horas vamos a tomar café? ¿A qué horas vamos a tomar el mezcal? ¿Y a qué horas vamos a hablar de los abuelos? ¿Qué hicieron tus abuelos? ¿Qué hicieron tus abuelas, no? Pero no, y los otros dicen, no hay necesidad de eso, pongamos una agenda, y terminamos la reunión en dos horas. Entonces estamos en ese, tratando de conectar esa parte del mundo que vivimos aquí, y el mundo que vamos allá. Cuando mi hija me dice, va a ser, bueno, no hemos ido a una reunión recientemente, las veces que ha habido una reunión, estábamos fuera. Y dice, bueno, y le digo, si vas a la reunión, es para todo el día, y hasta que ellos digan, ¿no? Y creo que esa poco se va perdiendo aquí, como que, ah, yo no quiero la reunión de la unión, porque se tardan ocho días para, ocho horas para tomar una decisión. Pero aún se mantiene esa manera de organizar, de tener tus ocho horas, de que llegan, te dan tu café, llegan y te dan tu mezcal, luego pasan y te dan la comida, y luego tienes la reunión. Y para cuando termina la reunión, ya decidieron, necesitas tomarte otro mezcal, otro café, otro pedazo de pan, ¿no? Y para mí, eso se me hace como súper padre de estar aquí en Estados Unidos, como todavía ser parte de mi pueblo, sin estar en mi pueblo. Gracias. Sí, es padrísimo, la verdad, ¿no? Como, bueno, también es que ahí vemos como una brecha generacional, ¿no? Como los mayores tienen esa necesidad de vivir esa tradición de la asamblea y los jóvenes tienen como esa necesidad también de la inmediatez de las cosas, ¿no? De resolver las cosas súper rápido, ¿no? Entonces se va, pues se van interactuando esas generaciones diferentes, ¿no? Sí, pero se van ajustando también, pues por ejemplo, en el caso de los jóvenes, hicieron su danza, se fueron al pueblo a danzar el año pasado, participan, pero tenemos que tener como una balanza, ¿no? En un punto medio de ambos, pero los jóvenes aún participan. Muchos de los sogochenses aún se casan entre los serranos, entre los venerons, ¿no? Entonces eso también es muy padre, de que todavía estemos ahí casados con venerons, o otros zapotecos y algunos mixtecos, ¿no? Pero todavía se mantiene como esa muy relación muy cercana de seguir casándonos entre venerons. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!